Hola, soy Denise Cantu, vocera del Distrito Escolar Independiente de Houston y estoy aquí para hablarles sobre una nueva iniciativa que ofrece cena gratis a cientos de estudiantes en más de 30 escuelas por toda la ciudad. Esta iniciativa se implementó en octubre y ahora se ofrecen muchas escuelas y se espera que para el próximo año se ofrezca hasta 50 escuelas. La iniciativa tiene solamente un propósito, asegurar que los estudiantes tengan acceso a una buena nutrición sin importar sus circunstancias y que tengan acceso todos los días ya que una buena nutrición es clave para el éxito en clase. Para poder beneficiar de estas cenas gratis solamente tiene que acudir a una de las 32 escuelas que están participando por toda la ciudad, ir después de clases entre las 4 y 6 de la tarde y pueden ir sin importar a qué escuela acudan sus hijos. Recuerden, tienen que ser menores de 18 años y ir a la escuela que está participando. Hay más de 30 por toda la ciudad, por ejemplo la preparatoria FER, también la preparatoria Sam Houston, son una de dos escuelas que están participando. Las cenas son completamente gratis y claro, muy muy nutritivas, incluyen todas las frutas y verduras y proteínas que necesitan sus hijos para un buen desarrollo y también ser muy exitosos en clase. Nuevamente son más de 30 escuelas, así que llamen a la escuela de sus hijos para más información. Soy Denise Cantú con un informe de HISD.